¡Hola! Estos dulceros son súper sencillos de hacer. En la caja de información te dejo el link para ver el video. Y mientras tanto la decoración es cosa muy sencilla. Fíjate como lo hago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso sería todo. Si te ha gustado el video, dale manita arriba, suscríbete al canal y comparte en tus redes sociales. ¡Chau!